Buenas señoras y señores aquí está vuestro olor un día más, una oportunidad más para no perderle piedras, vamos 87 días ya haciendo una ruta de más de 25.000 kilómetros en la que haremos todas las etapas del Giro, el Tour y la Vuelta. Actualmente estamos haciendo la etapa 4 del Tour. Mira, la roquita esta se hace pipí al verme. Ay pobrecita, no te preocupes, pobrecita. Llevamos como unos 20 kilómetros de etapa y nos quedan como unos 110. No es la quinta vez ya que estamos aquí en los Alpes. Esta es la etapa ya en la que dejamos Italia y ya entrar en Francia por fin. Qué maravilla. Después de dos meses aquí en Italia, vamos a echarle un vistazo aquí a las pistas de esquí, esas que pegan el salto. Voy a parar aquí un segundo a echar unas fotos y a comer algo. Ay la vistica rica. Aquí estamos en ese estrellere. El primer puerto. Aniquilado. Vamos. Vamos a ver si encuentro una fuente que aquí tiene que estar el agua bien buena. Vamos. Vamos. El edificio es más raro. No puede ser normal. Maravillazo. Vamos para abajo. LoBeauty. Echadle pistacitos que ya viven. No tiene desperdicio. Dale, dale, dale. La Malavillazo. Qué maravillada, por favor. He encontrado una pareja de franceses ya jubilados que, bueno, pues tendrían 70 largos y bueno, pues me los he cruzado subiendo por aquí, o sea, que me pongo ahí a la rueda, digo, voy a practicar un poco de francés aquí, que me pongo a hablar con el hombre y veo que la mujer se va quedando atrás y tal. Y nada, me saco la cámara esta para echarle una mano, le digo, enganchate a la cámara y tal, y le decía que no. Bueno, pues nada, que torcemos una curva y vemos ahí el pedazo de cuesta, tenía segmentos del 8. Bueno, pues nada, que le vuelvo a preguntar y la mujer erre que erre que no. Bueno, 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 estamos ya llegando a Francia, ¿qué os parece? Ya está, ya me he llegado. Venga, vamos. Y bueno, que me pongo, digo, voy a tirarle que termine la que quiero comer. Y nada, la mujer al final le ha echado 100 kilos de huevos porque cuando estaba ahí parado los he visto pasar. Y la verdad es que las mujeres francesas le echan huevos, muchos más que muchos hombres que conozco. A Francia se llega cuando se come uno un ratatouille y una baguette. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos, que me meten en el supermercad de cabeza! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla, por favor! Bueno, Zaganes, aquí está Ratatouille y la baguette. ¡Vamos! Bueno, y aquí seguimos con la locura. Hay una cantidad de coches que no puedo soltar las manos del manillar. Echarle un vistacico a las vistas. ¡Madre mía! Bueno, Zaganes, aquí estamos haciendo la subida a Lautaret. Que es la penúltima. ¡Ya, yo sé que no tiene desperdicio nada! ¡No tiene nada desperdicio! ¡Vamos! Bueno, Zaganes, parece ser que me he confundido un poco. Ahora mismo estamos haciendo la última subida. Estamos haciendo la subida o parte de la subida del Laurent. El caso es que el Laurent está a 2.000 metros y el Galiber está a 2.600. Estoy en la gloria Zagales. ¡Qué tardecita más rica se ha quedado! Los Zagales ya son las 8 y ya sabéis lo que toca. Si no toca un vaso de agua con un poco de leche de la película Kill Bill... ¡Madre mía, la que tiene que caer por aquí cuando llueve! Si no toca un pino de la película de Reverand. ¡Vamos! No sé si habéis visto este tipo de enchufe, pero mira, le da puertas y sale.